Bueno, pues Jenny y Rosita, de parte de señor Lidia Prats y Diana Pérez. ¡Saludos! Señor Lidia y señor Diana. Diana Pérez. Bueno. ¡Ay, viene Mario! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Hola, Itan! Mira, si quiere venir conmigo. Esperate papito, solo voy a terminar. Y cuando Rosita y Diana estén platicando, yo lo voy a cargar. Miren que cuando vengo con gorra, no me dan los brazos. ¡Qué bonito está, Vaya! ¡Ay, sí! ¡Está bonito! Yo todavía lo vi como muy delgadito. Hoy sí lo miro bien sanito. ¡Mire cómo se le cuelga! ¡Saluditos a señor Lina! ¡Den la bendiga, hermana Lina! ¡Saludos, hermana Lina! ¡Hola! Bueno, vamos a continuar. La otra vez yo dije en un video, ¿verdad? Que, pues, las niñas necesitaban el apoyo económico para ir a la escuela. Por ejemplo, para ir a sus cinco quetzales a la escuela para su asociación, ¿verdad? Y pedimos ayuda en un video. Y, pues, yo me pongo muy contento, ¿verdad? Cuando alguien llama y dice, Mari, yo quiero apoyar en esto a las niñas, yo quiero apoyar en esto a las cosas, a todos, no importa a quien sea. Y en este caso, me dice, Mari, te cuento que tenemos una ayuda para Rosita y uno para él. Yo le digo, wow, qué bueno, le digo yo a Mari, porque yo no sé cómo las estarán pasando ellas para ir a la escuela, si llevan pistos, ¿no? Así que no sé cómo, ¿cómo están? Pues, viera que nosotros ahí se nos estamos llevando. ¿Por qué? Porque... ¿No les quiere darme ya? No, oye, este, lo que le di a usted, ha dado el tránsito para pasar y ir a ver a mi papá, pues, ocupó para comprar los trajes, como están viendo allá. Ya, que me fue duro, pues, con ellos, que me digan, que le tenía que comprar los uniformes, le compré a esta, le compré a la otra, le compré los libros Victoria, me ha ido. Ajá. ¿Pero cómo las ve? ¿Le están echando ganas o por gusto el gasto? Ahorita hasta el mar se van ahí. Me refiero en el sentido, si se están poniendo las pilas, no faltan, o amanece, mamá, no tengo ganas de ir a la escuela, no voy a ir con mi hija, ¿no? ¿Cómo está la cosa? No faltamos ni un día. ¿No faltamos ni un día? No. ¿Excepto cuando no hay? Pues ahí ni modo, no hay. Pues si no se quieren ir, pues les tengo que mandar apuros. ¿Sí, chao? Pues sí, por mañana no van a ir, esta martes. Mamá, hay reunión de maestros, de plan. ¿Cómo se llama, Jenny? ¿Hay alguna actividad? ¿Mañana no va a haber clases? No van a dar, van a dar útiles a los niños. Y el otro día, pues que en la escuela me citaron a mí también. Así que mañana, mi amor, también no voy a poder salir contigo. Estamos fregando. Pues que me dijeron también que mañana tengo, así, una, tengo que ir a la escuela por los dos niños de nosotros también. Y me imagino que igual está aquí. Sí, pero yo como, este, así pasó el miércoles, este que pasó, ya vi aquí desde la marca, no sé qué, fuimos. ¿Pero le van a dar bolsa a las niñas? No. No, porque como ya no las... Usted no las apuntó con tiempo. Y después, nosotros fuimos porque, como les digo a este, porque la señora no lo dijo de una vez, sino que, de por gusto, íbamos allá esperando que iban a dar los libros, que no sé qué, y a la hora que no nos tocaba nada. Le voy a contar por qué, doña Rosa, porque nosotros nos explicaron eso también en la escuela. Todas las mamás que apuntaron sus niños en noviembre van a recibir la bolsa del gobierno, una bolsita de 150 quetzales. Y para las mamás que lo dejaron hasta este mes de enero, febrero, pues ya no, porque dice que la papelería ya estaba, ya estaba pues ingresada desde el mes de noviembre. Y pues a toda la comunidad, ya en la escuelita, como mis hijos van a una escuela pública del gobierno, entonces ahí avisaron a todas las mamás que por favor si tenían niños que los apuntaran en el mes de noviembre y diciembre. Y pues así fue. O sea que así como ellas que fueron inscritas en enero y todo el año no van a recibir nada. Sí van a recibir, pero hasta que ingresen la papelería. No, pero sí. Como tal vez en la segunda entrega o tercera entrega. Ah, bueno. Yo me decía que no les iban a dar. Pues yo me imagino que es lo mismo, ¿verdad? Que nos explicaron a nosotras las mamás. Sí, es lo mismo. Ellos están yendo a la escuela pública, ¿verdad? Sí. La que está en el campo. ¿Qué? No, es igual. Es igual, ¿verdad? Es igual para todas las escuelas públicas. Bueno, entonces, eh, o sea que pisto, como hay él, para ir a la escuela. ¿Y qué hacen cuando no llevan pisto a la escuela? Vamos a escucharlo. Tenemos que llevar comida. ¿Y para bajar la comida, cómo es? A tomar la noche y a tomar. Y no hay algo para todos que les digan, vamos allá, te invito a una tostada. ¿Sí? ¿Ya tienen amigos? ¿Ya tienen amigos? Bien. ¿Sí? ¿Ya tienen amigos? ¿Ya platicarán ellos como amigos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estra ver! ¡Vamos allá! Y que vayamos a recorrer todas las aulas, a ver cómo son. Ajá. ¿Y les gusta ir a la escuela? Sí. Es una experiencia para ellas, ¿verdad? Así como imagínense la edad que tienen en no haber ido a la escuela desde pequeñitas, pues, imagino que están súper felices, ¿verdad? Sí. Entonces, de parte de señor Lidia y señor Diana, me dijeron que le entregaran a ellas dos para su refacción. Así que hoy sí hay para que la otra semana tengan dinero. Entonces, doña Rosa, la otra semana no les va a dar. A ver señor, ¿qué le voy a decir? No tengo, va a decir. Bueno, entonces, ella dijo que les entregáramos setenta y cinco quetzales a cada uno, que eso es para su refacción. Sí, no, no, ya quiero. Ah, también quiere él, bye. Así que Rosita, de parte de señor, espérate papito, ahorita. De parte del señor Lidia y señor Diana, les mandaron a ir para que ustedes tengan para su refacción. Y vamos a ver aquí, son setenta y cinco, ahí van setenta, setenta y uno, setenta y dos, setenta y tres, setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y seis. Ahora, vamos con Jenny. Cincuenta. Ay, perdón, es sencillo, creo, una de cincuenta. Sesenta. Ajá. Sesenta y cinco. Sesenta y cinco, nos faltan diez, ¿no querés diez ahí, Maggie? Bien, ahorita se los doy. Aquí están los otros diez, Rosita, para un total de... Sí, mira. Ah, Jenny. Jenny. Setenta y cinco, Jenny, setenta y cinco, Rosita. Así que... Ah, vení para acá a mí. ¿Y yo qué me estaba diciendo? ¿Y yo qué me estaba diciendo? Para... ¿Jugos? Solo decime una cosa primero. Ah, pues. Saluda a todas las personas allá. Hola. Ah. Dales un besito a ti. Dales un besito a ellos allá. ¿Sí, mira? ¿Así, mira? ¿Así, sí? Así, eso. Dale, para allá, ve. Un besito a la cámara. Sí, porque recuerda que... Sí, porque recuerda que... Recuerda que don Guillermo... Don Guillermo es el señor que te mandó pisto aquel día. Don Guillermo es parza. Saluditos a don Guillermo y él te quiere mucho. Entonces, dale, mándale un besito para allá. ¿Así, ven? Dale. Para acá, mírame para acá. Mirando para allá. Eso, ¿eh? Bueno, mijo, ahí está. Ah, hace cinco quetzales para que se campen su juguita ahí. Así que, niñas, hoy sí, puedo agradecer. Bueno, pues, muchas gracias a Lidia por mandarnos dinero para nuestra reflexión allá en la escuela. Te agradezco mucho también. Muchas gracias. Y a señor Diana. Y a señor Diana también. Muchas gracias, señor Diana y señor Lidia. Hoy día hay que tener para la reflexión para comprarnos ahí unas costas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, ahí está hecha la entrega de ellas dos. Ahora bien, vamos a platicar con doña Rosa sobre el tema de los uniformes. Este, doña Rosa, no sé cuánto es lo de los uniformes porque igual ese dinero hay que cancelarlo, Amar. Así es. Entonces, ese dinero, como que dice, se le va a reembolsar, viene de regreso. Lo que pasa es lo que pasa es que yo no he podido venir porque he estado bien ocupadita y no he salido a grabar casi con mi esposo, ¿verdad? Entonces, pero yo le dije a doña Rosa, doña Rosa, ahí me dice cuánto. Y pues así habíamos quedado que nunca me han dicho. Y hoy que venimos, pues sí, ya, ya. Y bueno, dicen, dijeron, pero de repente que tenían que llevarme el lunes y yo que iba acá, pero me fui el domingo a ver que... Como ya venden, así hay, entonces... Ah, ¿ya lo compró ya hecho? Sí. Ay, qué bueno. Y me la dejé revocicar y me la llevamos que se anunciaran. Qué bueno que ya se los compró ya hechos. A ver que ya la vamos a ver ya vestiditas con sus... Con sus zapatos bonitos, con sus uniformes. Ahí está, ya la vamos a ver. ¿Este está acá, nena? ¿Este está acá, nena? No, 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 no. Ahí te vas a llorar más. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Eso te la valía. Primero fue el libro de Victoria que... ¿Qué le pidieron? Sí. Vaya, se los iba a comprar. Sí. Para que no anduvieran ahí. Ajá. Sí, miren que gracias a Dios tienen como sus... Sus dos madrinas, miren porque ellas están muy pendientes de Rosita y Jenny. Para que ellas se eduquen bien, dice que estudien, que le echen muchas ganas. ¿Qué le quisieran decir a María de los Ángeles y a señor Nidia? Que le mando saludos a toda su familia y a quien quiera que ande, a su mamá y a su esposo, a señor Lidia. Nidia. Nidia. Lo mismo, muchas gracias. Espero que estén bien todos allá. Gracias a Dios de su familia. Y a Dios de su esposo y a sus hijos. Ay, qué linda cosita. Y Jenny. O sea que ella, señor Nidia y María de los Ángeles son... Ajá. Así es, con todos los uniformes, zapatos y todo lo que se ha comprado para ellas. Bueno, entonces, muchas gracias, señor Lidia. Muchas gracias, señor María. Y a Dios de su vida. Gracias, doña Rosa. No sé cuánto es lo que hay que cancelar. Cuánto se le debe. De todas maneras, para eso es el dinero, ¿verdad? Así que ahí nos vemos en el próximo video. Y pues vamos a ver cuánto es lo que se debe. Gracias.